Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de daños por hipertensión. Daños por tener la presión arterial alta, elevada. Eso es la hipertensión, presión arterial alta. Bueno, puede dañar de manera discreta. Maliciosa, ¿no? Digamos. Está dañada al organismo durante años. Antes de que se manifiesten los síntomas, pues generalmente cursa sintomática la hipertensión. Entonces nos vamos a dar cuenta. Fácil, ¿no? No, oportunamente no nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos ese problema, ¿no? Esa alteración. Tenemos hipertensión. La hipertensión arterial no controlada puede generar discapacidad. Una mala calidad de vida, incluso ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Letal, ¿eh? Puede ser letal. El tratamiento y los cambios en el estilo de vida, pues claro, pueden ayudar bastante, ¿no? A controlar la hipertensión arterial. Porque tenemos que reducir el riesgo de complicaciones que ponen en riesgo la vida. Se dañan las arterias. Las arterias cuando están sanas son flexibles, son fuertes, son elásticas. Su revestimiento interior de las arterias es liso. Para que la sangre esté fluyendo libremente, de esta manera, fluyendo la sangre libremente, pues suministra nutrientes, suministra oxígeno a los órganos, a los tejidos vitales. Cuando las arterias están sanas, claro. Cuando hay presión arterial alta o hipertensión, ¿qué es lo que está sucediendo? Que aumenta progresivamente la presión de la sangre que está fluyendo por las arterias. Entonces, cuando hay hipertensión, ¿qué le puede causar a las arterias? ¿Cómo las puede afectar? Hay daño, ¿no?, a su estructura. Se estrechan las arterias. Se hacen más angostas. Disminuye el diámetro. La hipertensión arterial puede dañar las células del revestimiento interno de las arterias. Cuando las grasas de los alimentos, entonces, entran en el torrente sanguíneo, pueden acumularse en las arterias dañadas, ya no están lisitas, están toscas, ¿no?, están imperfectas. Entonces, ya hay, se atora la gasa. Con el tiempo, las paredes se vuelven menos elásticas. Lo cual va a limitar el flujo sanguíneo que circula por todo el organismo. Porque hay deficiencia circulatoria. Puede ocurrir en dentro de los daños con un aneurisma, un aneurisma. ¿Aneurisma? Eso es por la presión constante de la sangre que va pasando por la arteria que ya está debilitada. Entonces, se puede agrandar, inflar, ¿no?, una sección de la pared y formar una protuberancia. Un globo. A eso se le llama aneurisma. Pero como está muy fragilizado el aneurisma, puede romperse, tronarse. Eso causa una hemorragia interna que pone en riesgo la vida del paciente. Los aneurismas pueden formarse en cualquier arteria. Pero son más frecuentes en la arteria más grande del cuerpo. La arteria aorta. Ahí es. Donde mayormente se va a formar. Obviamente, pues, más cantidad de sangre. Más riesgo, ¿no? También, la hipertensión puede causar daños al corazón. La presión arterial alta puede provocar muchos problemas cardíacos. ¿Como cuáles? Puede haber enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias estrechas y dañadas por la presión arterial alta van a tener problemas para suministrar sangre al corazón. El flujo sanguíneo se vuelve insuficiente. Va a provocar, entonces, dolor en el pecho. Lo que conocemos como angina de pecho. Los ritmos cardíacos se van a volver irregulares. Lo que conocemos como arritmias. O bien, puede provocarse un ataque cardíaco. De funestas consecuencias. ¿Qué otro daño al corazón? Por ejemplo, un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Porque la presión arterial alta obliga al corazón a trabajar más duro. Con más fatiga. Para que pueda seguir bombeando sangre al resto del corazón. Pues sí, el trabajo cardíaco es realmente bastante agotador para el corazón. Esto hace que la cavidad inferior izquierda del corazón. Lo que se llama ventrículo izquierdo. Se vaya engrosando. Y cuando el ventrículo izquierdo ha engrosado. Aumente el riesgo de ataque cardíaco. O de insuficiencia cardíaca. O muerte cardíaca súbita. ¿Qué otro daño al corazón? Una insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de los daños que ocasionan tener la presión arterial elevada y no controlada. Estamos viendo lo que corresponde a los daños que puede provocar al corazón. Si tenemos otro, insuficiencia cardíaca. Con el tiempo, la distensión en el corazón que causa la presión arterial alta puede hacer que el músculo cardíaco se debilite y trabaje de manera menos eficiente. Entonces, con el tiempo, un corazón abrumado, pues comienza a fallar. O bien, otro tipo de daño que provoca la hipertensión. Daño al cerebro. Para funcionar correctamente, el cerebro depende del suministro de sangre nutritiva. Tiene que llegar buena circulación. Tiene que ser al cerebro suministrarle. Tiene que llegar al suministro de sustancias nutritivas. La hipertensión arterial, entonces, puede afectar al cerebro de varias maneras, ¿no? Pero sobre todo hay que considerar que no están llegando al cerebro cuando tenemos problemas circulatorios, nutrientes. Puede haber un accidente isquémico transitorio. Al que se le llama mini accidente cerebrovascular. Un accidente isquémico transitorio es una interrupción breve, ¿no? Temporal del suministro de sangre al cerebro. Las arterias endurecidas o los coágulos sanguíneos causados por hipertensión arterial son las que pueden causar un accidente isquémico transitorio. Ahora, cuando ocurre, el accidente isquémico transitorio es, por lo general, una advertencia de que uno esté en riesgo de destruir un accidente cerebrovascular. Ya como aviso, hay que tomarlo en consideración. Un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando una parte del cerebro no recibe oxígeno, no recibe nutrientes suficientes. Eso causa la muerte de neuronas cerebrales. Los vasos sanguíneos dañados por hipertensión arterial pueden estrecharse, romperse, tener fugas. Mala circulación, ¿verdad? En este caso ya pésima, ¿no? Peligrosa. No recibe oxígeno en el cerebro. No recibe nutrientes. Mueven neuronas cerebrales. La hipertensión arterial también puede hacer que se formen coágulos sanguíneos en las arterias que van al cerebro. Eso también bloquea el flujo sanguíneo. Y es posible que cause un accidente cerebrovascular porque no está transitando la sangre porque hay coágulos. La hipertensión también puede causar demencia. Un estrechamiento bloqueado de las arterias puede limitar el flujo sanguíneo al cerebro y genera un cierto tipo de demencia que se llama demencia vascular. Un accidente cerebrovascular que interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro pues también puede causar demencia vascular. Puede ser que también por hipertensión hay un deterioro cognitivo que a veces es leve, por suerte, ¿no? Pero no en todas ocasiones. Esta afección es una etapa de transición entre los cambios de comprensión y la memoria. Se producen generalmente en el envejecimiento, pero puede ser causado por la mala circulación sanguínea, por razón de la hipertensión presente. Entonces puede haber demencia. Puede ocasionar un deterioro cognitivo. También los riñones los puede afectar la hipertensión. Los riñones, sabemos, filtran el exceso de líquido y desechos de la sangre. Para este proceso es necesario que los vasos sanguíneos estén sanos. La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos que se encuentran en los riñones o que conducen a ellos. Tener diabetes, además, de presión arterial alta pues empeora el daño. Entre los problemas renales que causa la presión arterial alta podemos incluir muchos, ¿no? Pero bueno, los principales cicatrices en el riñón. Lo que se llama glomerulosclerosis. Este tipo de daño renal ocurre cuando aparecen cicatrices en los pequeños vasos sanguíneos del riñón. Y sí, ya no funcionan. Son incapaces de filtrar eficazmente los líquidos y los desechos de la sangre. Entonces, ya con cicatrices en el riñón o con glomerulosclerosis puede provocarse la insuficiencia renal. O sea, que no esté trabajando ya el área renal. Ya no funciona. Lo que se llama insuficiencia renal. Y sí, la presión arterial alta es una de las causas más comunes de la insuficiencia renal. Los vasos sanguíneos que están dañados a causar hipertensión impiden que los riñones filten los desechos de la sangre de manera eficaz. Entonces, van acumulando niveles peligrosos de líquidos y desechos. Cuando nos dicen que necesitamos una diálisis o que se necesita un trasplante de riñón. El origen de esta, digamos, desgracia, ¿no? Mala noticia o sorpresa pues ingrata, ¿no? Pues se debió en un inicio a que no estuvimos controlando la presión arterial alta y fueron avanzando los daños hasta que ya se dañaron los riñones. También puede haber daño a los ojos por causa de hipertensión. ¿Por qué? Porque daña los vasos sanguíneos diminutos y delicados que están suministrando sangre a los ojos. Son muy pequeñitos como cabellitos o más chiquitos. Entonces, se provoca un daño en los vasos sanguíneos de la retina. Hemos escuchado cuando el paciente refiere que tiene retinopatía. Daño a los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo que se llama retina. Sangre el ojo, hay visión borrosa y llega a ver pérdida completa de la visión. Ceguera. Entonces, escuchamos al paciente, ¿no? Cuando refiere lo que tiene como letanía, diabetes e hipertensión. Diabetes e hipertensión. No ha controlado la glucosa, no ha controlado la presión arterial y vienen estos daños. por eso es importante que se tiene presión arterial, pues atenderla, ¿no? Controlarla. Son muchas las sorpresas fatales que nos puede ocasionar y no estar al pendiente de que la hipertensión esté normal, esté controlada. Puede haber obstrucción del flujo sanguíneo y eso daña al nervio óptico. Puede provocar el sangrado dentro del ojo o la ceguera. Incluso hay que tener cuidado porque también la sexualidad afecta la hipertensión. Puede haber disfunción sexual, incapacidad de tener o mantener una erección, lo que se llama disfunción eréctil. Aunque se hace más habitual en nosotros los hombres cuando llegamos a los 50 años, pero bueno, si hay hipertensión se puede presentar, somos más propensos a una disfunción eréctil a etapas más tempranas y se debe a que el flujo sanguíneo está limitado por la hipertensión arterial que impide que la sangre fluya y entonces pues hay pérdida de erección. También a las mujeres les ocurre, ¿no? que tienen consecuencia de la hipertensión arterial hay reducción del flujo sanguíneo a la vagina y eso genera, ¿qué? Una disminución del deseo o la exilación sexual, se queda vaginal, dificultad para tener un orgasmo. Sí, estamos platicando exactamente de daños causados por la hipertensión y hay que estar atentos a los síntomas, ¿no? para que prontamente uno se alerte, ¿no? y se ocupe. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de los daños que ocasiona el tener hipertensión, no controlarla. Bueno, se puede atender, se puede resolver definitivamente utilizando los recursos cerebrales. Pero bueno, la hipertensión arterial o presión arterial alta a menudo no presenta síntomas, no presenta signos notables. Esto es en las primeras etapas de la enfermedad, lo que lo convierte en un asesino silencioso. ¿Sí es el nombre? Asesino silencioso tener hipertensión. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza pueden aparecer algunos síntomas y signos que incluyen, vamos a ver cuáles son, dolores de cabeza, especialmente en la parte posterior de la cabeza. Puede ser grave. Hay mareo, sí, porque la hipertensión puede causar mareo o una sensación de inestabilidad. A veces hay visión borrosa. La hipertensión que no estamos tratando, que no estamos atendiendo, puede dañar los vasos sanguíneos en los ojos. Eso, claro, provoca problemas de visión como la retinopatía hipertensiva, así le llaman, porque viene depresión alta. Entonces, se le llama cuando aparece el daño en los ojos, claro, los vasos sanguíneos en los ojos y tenemos problemas para ver. Entonces, se dice que tenemos ya retinopatía hipertensiva. ¿A veces hay fatiga? Bueno, generalmente siempre, ¿no? Fatiga. Uno se siente muy cansado, muy fatigado, pero más frecuentemente de lo normal. Tenemos incluso dificultad para respirar. Sí, porque la hipertensión puede causar falta de aire. Así decimos, ¿no? Me falta el aire o dificultad para respirar. Decimos, no puedo respirar. O bien, palpitaciones. La hipertensión puede causar latidos cardíacos irregulares o acelerados. O sea, le llamamos palpitaciones, sentimos que el corazón se nos sale del pecho. Todo esto es muy importante tomar en consideración porque en las primeras etapas desde luego los síntomas no aparecen. Ya más avanzado el padecimiento aparecen estos. Muchas de las veces pues ya va muy avanzado en mal, pero tenemos que atenderlo prontamente, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial o presión arterial alta pues es una condición en la que la presión sanguínea en las arterias es normalmente elevada. Si no se controla, la hipertensión puede causar una variedad de daños en el cuerpo. ya vimos algunas, ¿no? Enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular es una un riesgo, ¿no? Que ocurra. Puede ser fatal o puede dejar discapacidades permanentes. Enfermedad renal también, la hipertensión puede dañar los riñones. Entonces, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. También, pues, podemos tener problemas de la visión, ya vimos, ¿no? Puede causar ceguera. Podemos tener problemas con nuestro sentido, ¿verdad? Con nuestro juicio, o sea, podemos ponernos personas con demencia porque aumenta el riesgo de demencia y se deteriora esa habilidad que tenemos cognitiva para aprender, para memorizar, para recordar también. Entonces, es muy importante utilizar plantas que sean muy efectivas, ¿no? Sobre todo para la presión que sean reconocidas. Y es así como podemos utilizar por ejemplo las hojas de zapote blanco. Eso ayuda bastante, ¿no? me ayuda de manera natural. Porque sí, a veces nos dicen va a tener que utilizar este fármaco de por vida. Bueno, realmente quiere decir que estoy encontrando, buscando, o me están dando una solución que es para continuar, pero no es para resolver. lo que quiero resolver, ¿no? Quiero una solución para que yo no siga con ese problema de por vida, porque pues no es de por vida, desde luego, podemos utilizar recursos muy buenos en el volario para alejarnos ya de esa situación que nos está esclavizando, ¿no? con tanto cuidado, con tanta pues revisión y más revisión, entonces vamos a buscar plantas que tonifiquen el corazón, le llamamos nosotros electroestimulantes a esas plantas, para que se regule el ritmo cardíaco ya agarre su paso, ¿no? También para que las venas se reparen las arterias en este caso, tengan su reparación, entonces tenemos que utilizar plantas que tienen esas características, ¿no? de reparar los vasos sanguíneos, ya están maltratados, afectados por hipertensión, ya están dañados, utilizo entonces ese tipo de plantas que son efectivas, que se llaman capilarotropas, así le llamamos nosotros, capilarotropas, ¿para qué? Para que reparen esa arteria, bueno, en fin, así se hacen las fórmulas, pero vamos a buscar que nos explique bastante bien como sabe hacerlo el maestro Rubén, qué recursos podemos utilizar para atender una hipertensión que nos ha costado trabajo mantener a raya y que con las plantas seguramente vamos a encontrar una estupenda solución. Adelante maestro Rubén. Gracias por la invitación, efectivamente como usted bien lo ha mencionado, el zapote blanco se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema de la hipertensión arterial. El zapote blanco se utiliza mucho para atender la presión alta, problema que se produce cuando la presión aplicada por la sangre sobre las paredes de las venas y arterias es más alta de lo normal lo que puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Además, el zapote blanco es rico en potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial. El zapote blanco es una excelente fuente de nutrientes, contiene altos niveles de vitamina C que es esencial para vigorizar el sistema inmunológico y para mejorar el aspecto de la piel. El zapote blanco nos permite tener una piel más suave, más joven y más radiante. Por otro lado, el zapote blanco es una planta medicinal muy valorada en herbolaria. El zapote blanco es conocido por sus propiedades hipoglucemiantes, lo que significa que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre. El zapote blanco es una excelente opción natural para aquellas personas que sufren de diabetes, problema que se acompaña del deseo frecuente de orinar, cansancio, hambre y sed insaciables. El zapote blanco estimula la absorción de glucosa en las células del cuerpo. Además, el zapote blanco tiene mucha fibra dietética que es muy importante para regular los niveles de azúcar en la sangre. Asimismo, el zapote blanco tiene propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo del daño oxidativo que se produce en la diabetes. El zapote blanco, por otro lado, es de gran utilidad para aquellas personas que tienen dificultad para conciliar el sueño. En ocasiones, son dos, tres de la mañana, la persona no puede dormir, hay que hacer uso de esta maravilla de planta que es el zapote blanco que nos permite lograr tener un sueño reparador. En ocasiones, el paciente refiere sentir que se levanta como si lo hubieran apaleado, como si lo hubieran golpeado. No hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar esta poderosa planta que es el zapote blanco que permite tonificar los nervios. Sobre todo en aquellas personas que tienen mucha debilidad nerviosa, sufren de mucha ansiedad, mucha preocupación, muchos estados de desilusión, de melancolía, es una planta que nos permite atender todo este tipo de situaciones emocionales, una planta maravillosa para tener un buen control, un buen manejo de las emociones, esta planta realmente muy socorrida por los médicos tradicionales que se llama zapote blanco, una planta poderosa para limpiar además los riñones, para purificar los riñones. Mire que hay muchas personas que tienen el dolor de cintura, el dolor de cadera, personas que orinan muy amarillento, muy turbio, muy espumoso, hay dolor al orinar, ardor al orinar, incluso la persona llega a orinar de poco a poco, de gota a gota, de chorrito en chorrito, la planta del zapote blanco permite tonificar los riñones, vigorizar los riñones maravillosamente. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí, listos y disponibles para grabar sus fórmulas cervales. Nos ayuda bastante que nos proporciona un correo para enviársela pronto a ese correo que usted nos indique. De esta manera, pues, lo hacemos más rápido, con más agilidad. Así le llega pronto e inicia también de forma inmediata a su tratamiento. La fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que desde esa página, pues, usted pueda reenviar la fórmula a alguien que necesite o bien puede adquirir una fórmula para usted o para los suyos para que llegue directamente hasta su casa. La ventaja que tiene es que el flete o el envío no tiene costo. Entonces, sí conviene. La página para que la visite, entonces, vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también se puede comunicar a través de Twitter, la recuerdo, arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse también a través de la plataforma social de Facebook, el ángel de tu salud, México. ¿Sí? El ángel de tu salud, México. Y el programa tenemos repetición a las nueve de la noche. La página se la doy para que se guste escucharnos a las nueve de la noche. La repetición es www.lavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.mx ¿Sí? Son son los datos para escuchar la repetición. Nueve de la noche. Bien, ahora vamos a mencionar a sus patrocinadores. Centro de Asesoría Herbularia en Pachuca, Hidalgo. La dirección anotamos. Boulevard Rojo Gómez número 111, colonia de Cuesco. Primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. Primeros semáforos entre la gasolinera y el teléfono. Para más informes, claro, 771, 719, 9790. 771, 719, 9790 en Pachuca, Hidalgo. En Ecatepec, Estado de México. Vamos anotando la dirección. Avenida insurgente número 8 en San Cristóbal, Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 555770 6840. 555770 6840. En la Ciudad de México, Centro Histórico, calle 5 de febrero, número 48. 5 de febrero, número 48. Casi esquina con mesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro que queda cerca es Metro Pino Suárez, Estación Pino Suárez. Tienda en Nezahualcóyotl, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la agredita del Coyote, con dirección de la Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Teléfono, anotamos. 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Atención de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en la Ciudad de México, ahora. Circunvalación 1016, Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación de Metro Estación Merced. Anotamos el número telefónico para más informes. 55 55 52 0 8 97 55 55 52 0 8 97 La Merced. Bueno, hora de elaborar ya nuestra formulación para evitar o para reparar daños por hipertensión. Bueno, vamos a decir que experimenta la persona dolor en el pecho, ritmos cardíacos irregulares, quizás sea presa de un ataque cardíaco. La hipertensión puede dañar los riñones y aumentar el riesgo de pérdida repentina de la función renal. Hay pérdida de memoria, cambios de personalidad, problemas de concentración, irritabilidad, o pérdida progresiva del conocimiento, puede ser. deterioro repentino del bombeo del corazón, lo que lleva a que el líquido se acumule en los pulmones y también a la falta de aliento. Hay riesgos de demencia y deterioro cognitivo. O sea, no recordar las cosas ni aprender otras. Bien, entonces, vamos a elaborar nuestra fórmula con las siguientes plantas. Anotamos zapote blanco, granadilla blanca, capriforio, centinodia, valderiana amarilla, acasóchil. Nuevamente, hoja de zapote blanco, granadilla blanca, capriforio, centinodia, valderiana amarilla y acasóchil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toman después de cada alimento, después de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos y anotamos DHA con vitamina E, DHA con vitamina E, malungay con lisina, aceite de sábila, chondroitina. Nuevamente, cápsulas o suplementos DHA con vitamina E, malungay con lisina, sábila, chondroitina. ¿Sí? Esa es la formulación. ¿Se toma un vasito de dosificador? No, en este caso se toma una cápsula de cada una, una cápsula de cada una antes de cada alimento. Una cápsula de cada una antes de cada alimento. Ahora sí, vamos al elixir. Elixir que contiene maracuyá, elixir con maracuyá, la clave 18-19, clave 18-19, maracuyá. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. tiene en mente que tomar el elixir, que es coadyuvante de la fórmula y también es para elevar el sistema inmune. Es esta, la fórmula está ya completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién habló? Con Hermelinda Salguero. ¿Quién es Hermelinda? Para Esteban Rubio Salvador. ¿Qué edad tiene? 69. 69. ¿Cuánto pesa? 72. 72 kilos. ¿Su estatura? 1,70. 1,70, bien. Ahora, ¿qué le sucede? Este, lo que pasa es que no puede hacerle la pipí, este, que tiene la porzota inflamada. Sí. Y ya allí tiene, como, va a ser cuatro años ya que está así, y no se puede componer. Bueno, ¿qué otra cosa? Y, este, cargó una puerta, bueno, ya hace años, y, este, se está haciendo, como que la columna se le está haciendo al lado izquierdo. ¿Sí? Le duele mucho la cintura, le duele la cabeza, las piernas, y, este, casi no quiere comer. Y, este, le dan muchos calambres. Le dan calambres. Sí, y es hiperpenso y diabético. Uno tiene mucho azúcar, pero sí. ¿Diabético? O prediabético. Sí. Bueno, y azúcar, ¿no? ¿Qué más? Y, este, pues sí, la cintura y eso, sí. La cintura, más de la cintura, entonces. Sí, le duele la cintura y las piernas. Y, este, tiene los huesitos de, bueno, con la radiografía, que ve la, los huesitos de la columna los tiene como juntos. Como tres huesitos y hasta abajo los tiene juntos. Bueno. Ajá. Y, pues, por eso le quiero pedir la, la fórmula. Sí, con gusto. Para mí, pues es un buen doctor usted. Qué amable. Bueno, entonces, vamos a darle a él una buena fórmula, ¿no? Vamos a ver. Bien, vamos anotando lo que va a ocupar. Utilizamos un bambú chino. Palo taray. Utilizamos cholla, cola de zorra. Tianguis, también. iscate. Fue lo siguiente bambú chino. Palo taray, cholla, cola de zorra, tianguis, iscate. Reclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Tiene que tomarlo como agua de uso. suplementos, vamos con suplementos ahora. Utilizamos levadura de cerveza, borraja con prímula, calcio de coral fosilizado, astrágano. Fue lo siguiente entonces, levadura de cerveza, borraja con prímula, calcio de coral fosilizado, astrágano. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Soy Manuel Liguarez, doctor. Bien, adelante, te escucho, Manuel. Sí, doctor, mire, este, para un problema que traigo de estafilococcus eurus. Estafilococcus. No, no me he sentido bien. Y ahorita, por último, estoy tomando la borraja, la hierba del pano y la burma y el empatúchil. Sí, y iba bien, pero ya tengo cuarenta días y no, me volvió a resurgir fuerte. Sí, lo tienes en la garganta, el estafilococcus. Sí. Lo tienes en la garganta. Sí, en la garganta, en la garganta, en el estómago, es que se me fueron para el estómago, ya tengo cuatro años con eso. Bueno. Entonces, no sé si eso se debe de que me duelen mucho las piernas. Sí. Pues ya bateé mucho para caminar porque se me se siente empedernida desde arriba, desde la cadera hasta el hasta el chamorro y la panta del pie así como dormido. Hasta el chamorro. Sí. entonces me hice un estudio también para ver cómo andaban los riñones y me apareció que traigo dos piedrecidas chicas en el izquierdo y tres piedras en el derecho. En los dos tienes piedras. Y aparece la próstata deslamada también. Bueno, ¿qué más? Pues también siento hemorroides también. Hemorroides. Y pues siento un fuerte dolor de ahorita voy a decir con dolor fuerte de estómago y garganta porque los tengo inflamados. Sí. ¿Qué otra cosa? Sí. Y pues es todo doctor. Bueno, toda la fórmula general. La próstata sí, también ya noté hemorroides también. Es lo que más me ha me ha atormentó más. Sí. Ya no te mortifiques, te voy a dar un buen tratamiento. A ver, guamis, palo de jilote, clanchichinole, doradilla, álamo negro también. y vamos a utilizar quina amarilla. Ahora sí, guamis, palo de jilote, clanchichinole, doradilla, álamo negro, quina amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Te tomo antes de cada alimento. antes de cada alimento. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos los siguientes, utilizamos omega 3, violeta de castilla también, arginina con zinc gurma. Bueno, mencionamos de nuevo, omega 3, violeta de castilla, arginina con zinc, gurma. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Doctor, buenos días, habla con el dobravo Hernández. El dobravo, adelante, te escucho. Sí, doctor, tengo el problema de mi ojo, que lo tengo súper, como si estuviera bañado en sangre, y el ojo izquierdo, y se me ha hecho como también como un coágulo en el mismo ojo, en la parte de abajo. mi pierna izquierda, pues tengo inflamada de un coágulo también de las venas. Sí. Este, en la noche tengo mucho zumbido en los dos oídos. Sí. Tengo soñimiento, cansancio y mucho sueño, y aparte de la próstata, que si no tomo una pastilla, me tapo, entonces tengo que estar tomando una pastilla para no taparme, que no puedo orinar. Eso es lo principal ahorita, doctor, y le agradezco su atención. Con gusto, con gusto. te atiendo. Bueno, veamos. Utilizamos Gorongoro. Vamos anotando. Gorongoro. Utilizamos también Capitaneja Anaranjada, Arandó, Malvarrubia, Fenogreco también, Cachanes, Fuasi, Gorongoro, Capitaneja Anaranjada, Arandó, Malvarrubia, Fenogreco, Cachanes. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toman como agua de uso. suplementos. 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 Utilizamos entonces palina con magnesio, sería la primera. Aceite de cocodrilo también. Golden Seal. entonces, vamos viendo. Otra más. Té blanco. Fue lo siguiente, omega 3, aceite de cocodrilo, Golden Seal, Té blanco. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Robert, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Patricia Arguelles. Para llegar lejos en la vida, no hay que apresurarse tanto, pero sí hay que evitar detenerse. hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.